Esto es Aportando al Cauca Televisión. Pues simplemente lo que tenemos que decirle es que nosotros vamos a actuar en el marco de la ley. Hoy tenemos primero que decir que estamos en emergencia sanitaria nacional. Quien ordena qué se puede y qué no se puede hacer es la autoridad sanitaria. El gobierno nacional que es el que dice qué se permite y qué no se permite. ¿Qué no está permitido hoy? Pues no está permitido las aglomeraciones que se violaron en estos sitios y no se permite bailar. No está permitido los salones de bailos que también estaban allí, así sea brincando, pero eso es una especie. Y lo peor, sin protección, sin medidas de bioseguridad. Entonces estamos en una etapa que se llama, le quiero recordar a la comunidad de Popayán, el decreto 206 de ahora, del primero de marzo, que claramente dice lo siguiente. Seguimos en una etapa de distanciamiento social con aislamiento individual, dependiendo de los problemas que se presenten. Y esto significa que los protocolos de bioseguridad no están perdidos ni acabados, los cambiaron un poco. Pero llegaron nuevos protocolos agregando un tema que no cumplen las discotecas, esos sitios que están violando la ley, porque es la ventilación. Le queremos decir a esos que se enojan, que insultan, porque estamos cumpliendo con el deber, que el deber nuestro es proteger la vida y la salud de la colectividad, no protegerle el negocio. El negocio además mal llevado, porque estos negocios están violando la ley. Esto es Aportando al Cauca Televisión.